Cerca de 85 mil frascos de antídoto para el veneno de serpientes salen cada año del Instituto Clodomiro Picado a Centroamérica, Ecuador y Nigeria. Los científicos de este laboratorio de la UCR producen dos nuevos sueros para alcanzar otros mercados en Asia y Oceanía. El primero es el suero llamado Antitaipan, que es un suero dirigido para neutralizar el veneno de la serpiente Taipan de Papúa, Nueva Guinea. El segundo proyecto es un suero polivalente para ser utilizado en Sri Lanka. Se espera exportar a Papúa, Nueva Guinea en un plazo de dos años. El desarrollo del suero para Sri Lanka tardará alrededor de cuatro años. Son procesos que conllevan mucho tiempo porque se tiene que no solo hacer el antiveneno, sino entonces pasar por diferentes estudios, tanto preclínicos en animales como también hacer estudios clínicos en personas para saber que el antiveneno no solo es eficaz, sino que también es seguro. El Instituto planea crear más antivenenos para llegar a nuevas fronteras. El Clodomiro Picado vende este producto a un precio inferior que sus competidores como parte de su responsabilidad social. Sin embargo, esos ingresos son significativos para el sostenimiento de la investigación y la infraestructura de la entidad. !! El Clodomiro Picado